Más o menos, más o menos. Me ayuden a cantar esta canción, que la nueva es dedicada a nuestros paisanos y hermanos que se encuentran en la grande americana, con todo un cariño. Así que gracias a todos, amigos, dice. ¿Cómo dice? ¡Besada! ¡Siguita! ¡Siguita! No te pierdas de si no voy a desistar No me cae en ti, no me cae en ti No te pierdas de si no voy a desistar No te pierdas de si no voy a desistar No te pierdas de si no voy a desistar No te pierdas de si no voy a desistar No te pierdas de si no voy a desistar No te pierdas de si no voy a desistar No te pierdas de si no voy a desistar No te pierdas de si no voy a desistar No te pierdas de si no voy a desistar No te pierdas de si no voy a desistar No te pierdas de si no voy a desistar No te pierdas de si no voy a desistar No te pierdas de si no voy a desistar No te pierdas de si no voy a desistar No te pierdas de si no voy a desistar No te pierdas de si no voy a desistar No te pierdas de si no voy a desistar ¡Gracias! ¡Gracias!